Así es, primero está interviniendo la Fiscalía ya, está en investigación, está interviniendo la Fiscalía de la doctora Targa, en Monteros, y bueno, está en plena etapa investigativa, y con respecto a, bueno, la víctima hizo una denuncia, identifica a una, bueno, denuncia a uno de los, este, de estos sujetos, denuncia a uno que era, bueno, que es policía, y por lo cual fue puesto a disponibilidad en forma inmediata por el jefe policía. Bien. ¿Cuántas personas estarían siendo investigadas? Pero antes de una aclaración, ¿está investigando, está participando o actuando la justicia de los tribunales de la capital o de Concepción? De Concepción, de Monteros. De Monteros, bien. De Monteros, porque el hecho fue en fama allá. Bien. Doctor, ¿cree que puede haber novedades en las próximas horas? Nosotros esperamos que haya novedades en las próximas horas, sí. Bien, pero reiteramos, confirmado, se está investigando a efectivos de la policía y uno de ellos ya fue puesto a disponibilidad. Así es, así es. Doctor, lo último, muy cortito, porque también es tema de conversación, incluso hoy el periodista Gustavo Rodríguez en el diario La Gaceta trae un artículo interesante relacionado con el tema La Lucha contra el Narcomenudeo. ¿Cree que se puede destrabar esta semana, como lo plantea el periodista del diario, y puede haber novedades sobre el acompañamiento del propio sector de la justicia que no estaba muy convencido de la aplicación de esta normativa? La verdad que desconozco los tiempos, sé que se abrió a prueba, sé que había, tenía creo que hasta hoy martes, si no me equivoco, hasta hoy martes era la perdura a prueba y bueno, de ahí tiene la corte para resolver. Es posible que sea que en esta semana haya respuesta o la semana que viene, tiempos por ahí son cortos en la apertura a prueba. Pero esta normativa no es como se dice habitualmente, soplar y hacer botella, ¿habrá que disponibilidad a ver cómo se lo va a preparar al personal? Si va a ser la justicia ordinaria, la justicia federal, la que va a actuar sobre los seguimientos, sobre las sanciones, porque también recordamos que el Tribunal Oral Federal hoy no está integrado totalmente, si va a ser de jurisdicción provincial o de la justicia federal. Es decir, esto se puede dar un paso importante, es decir, la aplicación de la ley contra el narcomenodeo, pero después viene en el medio si va a ser 100% de la justicia provincial o la justicia federal, pero también un tema muy delicado que es el tema preparar a los efectivos para que no se contaminen, ¿no? Claro, sí, sí, eso es algo esencial. Si bien la DIGEDRO viene trabajando fuerte en los últimos tiempos, viene capacitándose, bueno, han estado trabajando fuertemente, digamos, en todo lo que fueron las vacaciones en todas las regionales. Así que, digamos, creemos que en cuanto a la contaminación, espero que no, la verdad que no creo, por lo menos con respecto a este grupo que viene trabajando y, bueno, es tarea nuestra que es tratar de evitar que se contaminen y sobre todo el resto, digamos, los que se puedan llegar a incorporar dependiendo de si esta normativa sale o cómo sale esta normativa, ¿no? y siempre tratándose, bueno, del narcomenudeo.